hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados y bueno en esta ocasión no podemos hacer las tareas de game pass y les voy a contar o les voy a mostrar antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando estemos subiendo nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales y muchas otras cosas más y bueno les digo no puedo hacer las tareas creo que hay un error primero pues tardaron casi cuatro horas para que aparecieran las tareas mensuales y las tareas semanales que hoy primero el primer martes de este mes de agosto pues aparecen nuevas tareas así es que las estábamos esperando tiene un retraso de cuatro horas pero creo que también ese retraso se debía algún problema y está ocasionando un bug donde pues no podemos hacer las tareas yo ya he intentado con varias y no me da las tareas incluso el la tarea diaria por jugar un juego de game pass no me lo bota y aquí no me suma por ejemplo en esta de 10 puntitos donde dice desbloquea tres logros o que juega tres juegos diferentes de game pass tampoco me lo está votando entonces estoy haciendo este vídeo rápido para que ustedes me cuenten su experiencia si ustedes ya pueden hacer las tareas si no han podido hacer las tareas que les está pasando si no están contándoles a ustedes tampoco para saber si es un problema general o es un problema mío solamente me gustaría que lo dejaran aquí en los en los comentarios ya intenté con varios si se fijan ustedes aquí al inicio pues ya intenté en esta tarea semanal ya intenté con este también y ya inicié también el rice son of rome rome roma algo así bueno el caso es que ya con eso tendría que haberme votado pues principalmente esta tarea diaria que les estoy mostrando a ustedes esta tarea me tendría que haber votado ya me tendría que al al iniciar este juego también y al iniciar este otro pues ya me tendría que haber votado esta tarea diaria y me tendría que haber votado esta tarea la de la de desbloquear o juega tres juegos diferentes y me tendría que haber contado también este en el contador tres juegos o llevar el 75 por ciento en este de 10 puntitos y se juegan cuatro juegos diferentes de game pass entonces pues no ahorita está muerto las tareas de game pass hay un problema hay un error que espero que a lo largo de este de este día pues lo logren solucionar porque pues si no nos afectaría con estos tres puntitos que nos los no lo estaríamos perdiendo por lo pronto esta es la la información esta es la sección de como chingados no podemos hacer tareas hay un problema hay un error así es que me gustaría como les digo dejen en los comentarios si ustedes ya pueden cuáles tareas hicieron si les están contando esta estos estos tipos de tareas en el en la barra esta que se ve aquí abajo pues ya ven que nos dice si llevamos el 25 el 50 el 75 o el 100% de los de la de la tarea ya hecha o completada o qué tanto avance llevamos me gustaría saberlo para retroalimentarnos entre todos que no sea un error solamente de de unos cuantos y a lo mejor sea un detalle general antes de irnos invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido si se soluciona esto o en cuanto se solucione o en cuanto yo me dé cuenta que ya está solucionado el problema bueno pues vamos a empezar a subir las tareas de game pass de esto en cuanto a juego se refiere por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego